La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, a través de su concurso FONIS 2020, apoya la ejecución de proyectos de investigación en salud que contribuyan a resolver problemas sanitarios prioritarios a través de las siguientes áreas. Salud pública, clínico, psicosocial y el IGE de vivir sano. ¿Qué buscamos? A través del concurso FONIS regular, propuestas que permitan evaluar el uso de recursos preventivos, diagnósticos, terapéuticos o de rehabilitación dirigidos a solucionar los problemas de salud. Que respondan a interrogantes de salud ambiental y ocupacional y del sustento científico a políticas públicas. Que disminuyan brechas de equidad en gestión de los establecimientos de salud. Que posibiliten la promoción en salud y control de factores de riesgo. Que permitan conocer la percepción de la población usuaria del sistema de salud nacional. Que permitan medir el impacto en salud de políticas públicas. Ahora bien, para la línea del IGE de vivir sano, buscamos investigaciones aplicadas que permitan identificar costos en salud asociados a sobrepeso y sedentarismo. Orientadas a evaluar el acceso de los hábitos alimentarios y o actividad física de la población chilena. Investigaciones aplicadas que permitan determinar resultados e impactos de esta línea concursal. La fecha de apertura del concurso es el 7 de enero del 2020 y la fecha de cierre de la presente convocatoria es el 24 de marzo. La duración de los proyectos es hasta 30 meses. El monto máximo aportado por ANIT es de 60 millones de pesos. Presente sus proyectos a través del sistema de postulación en línea en www.anit.cl Altyazı M.K. Liri ve alrededor de a 5 personas. Resistronta bucayar a la parte de la pandemia y la fecha de cierre de la oportunidad. Altyazı M.K.